En un completo cochinero quedó el perímetro de la Feria Expomor de José María Morelos. Cúmulos excesivos de basura permanecen en el lugar y deberán ser recolectados a la brevedad posible. Al menos es lo que demanda Ernesto Hidalgo Q, vecino de la colonia Miraflores. Hizo ver mediante gráficas que servicios públicos no ha efectuado limpieza alguna en el lugar, donde se aprecian bolsas dispersas con alimentos descompuestos, envases de bebidas y otros desechos que generan pestilencia en esa zona. Además, la mala imagen apunta es un problema latente y que debería ser atendido por parte del director de Servicios Públicos Municipales, Pedro Tipuc, por considerar ya que emprender una jornada de limpieza inmediata no solucionaría el asunto, solamente lo regularía ya que a cabalidad para mejorar el perímetro también deben ser partícipes todos los que interactuaron durante esta feria. El inconforme también pide a los locatarios pongan de su parte, tomen el tiempo para ser partícipes en la jornada de limpieza, dado que se generó una fuerte derrama económica y parte de sus consumidores generaron ya la mala imagen en este perímetro, es decir, en la colonia Miraflores, donde los vecinos claman limpieza absoluta. Para Canal 10 informó Juan Ojeda. ¡Gracias! ¡Gracias!